hermanos y hermanas que Dios le continúe bendiciendo gracias a Dios por la oportunidad de poder exponer este pensamiento de la palabra de Dios este pensamiento de la palabra de Dios pues tiene el tema ¿dónde estás tú? gracias también a mis pastores Priscila y Bernabé Gualdado por esta oportunidad vamos entonces a empezar con una oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias por un día más de vida por tu provisión Dios mío tanto física, emocional, espiritual, social gracias Señor Jesús porque tú estás con nosotros guardándonos y protegiéndonos y librándonos de todo mar en este momento te presento cada vida que ha de escuchar este pensamiento te pido que tú sea preparando el ambiente y hablando a su corazón conforme a su necesidad te pedimos que sea un enfermo en medio de nosotros ponga tu mano sanadora de acuerdo a tu plan, a tu propósito para su vida en el nombre de Jesús, amén aquí vamos entonces a leer la palabra de Dios este pensamiento es extraído de Génesis 3.9 dice así Génesis 3.9 más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú vemos en Génesis 3.9 que es la primera vez donde Dios escucha que le está hablando al hombre más adelante vemos a Dios que está haciendo planes para crear al hombre dice hagamos al hombre, le está hablando ahí al trino Dios aquí vemos que Dios se dirige al hombre y la pregunta que le dirige, que se dirige al hombre es dónde estás tú en términos dominicano esta pregunta se puede traducir como en qué lío estás tú metido en qué lío estás tú metido, qué has hecho vemos entonces a un Dios quiero aclarar, él no necesita que el hombre le diga dónde él estás ni qué está haciendo tenemos a un Dios que es onisciente, onipotente este Dios todo lo sabe y todo lo puede Dios sabía dónde estaba el hombre Dios sabía lo que el hombre había hecho tanto como la mujer, Dios sabe antes que Dios creara al hombre Dios sabía que esto iba a suceder como sabemos ya Dios tenía un plan para esto porque nuestro Dios es onisciente y onipresente entonces vemos que Dios entonces le pregunta al hombre dónde estás tú como dije no porque Dios no sepa Dios todo lo sabe Dios sabía dónde está el hombre ahora esta pregunta es una pregunta reflexiva la pregunta reflexiva le da la oportunidad a la persona de volver a pensar de recapacitar, de reconsiderar de volver a analizar las ideas, los pensamientos, las acciones o las expresiones dichas ahora esta pregunta es una pregunta que tiene muchas preguntas en sí misma esta pregunta puede dejarles saber al hombre en ese momento del acto que has hecho dónde estás tú puede también reflejar la pregunta como lo que ha cometido tendrá consecuencia puede también dejarles saber al hombre sobre su culpabilidad puede también desarrollar en el hombre sentimiento de lamentación sentimiento del error que ha cometido de que le ha fallado a Dios que nunca pues hizo nada para que el hombre hiciera este acto tan deshonroso y desobediente vemos entonces en esta historia a un Adán y a un Eva que están escondidos están escondidos por su vergüenza por su desobediencia porque le han fallado a Dios y se han dado cuenta del error que hicieron ahora es muy tarde como dice un dicho en inglés la leche derramada no se puede recoger ya está hecho ya tienen ahora que lidiar con las consecuencias pero en este momento no están listos para lidiar con la consecuencia de sus acciones sino que están escondidos el hombre cuando hace algo mal usualmente se esconde y como se esconde de muchas formas buscando excusa para no aceptar sus acciones o quizás echándole la culpa a otras personas es una forma donde la persona puede esconder sus acciones vamos entonces a seguir viendo donde como esto pasó vemos entonces que Eva estaba sola ahora esto me trae un poco de risa porque hace una semana atrás estamos hablando con unos amigos Andrés, Marjorie, Luigi y son hermanos de la iglesia y Antonio y Marjorie dijo que Eva había me da esta risa porque es tiene cierta lógica Eva había caído porque estaba sola y dijo ella donde estaba Dan en ese momento y es una razón porque hay cosas que la persona en la soledad es propensa a caer la persona es propensa a caer en la soledad en un momento de soledad la persona comete actos deshonrosos ahora hay actos que una persona puede ser empujada por otra persona cometerlos están los dos casos hay un caso donde una persona por su soledad estar sola comete cierto acto el hombre o la mujer hay casos donde la persona puede estar acompañada con alguien pero por complacer a esa persona es llevada a cometer ciertos actos que sabe que hay desobediencia contra la voluntad de Dios tenemos las dos perspectivas la persona por la presión social la presión de su pareja o la situación comprometedora en que se encuentra por el que dirá puede tomar decisiones de hacer cosas que más luego se puede lamentar y tendrá que lidiar con consecuencias ahora lo que es interesante es notar que ningún animal en el huerto del Edén hablaba ningún animal ahora dice la Biblia que la serpiente era más astuta ahora cuando la serpiente habló Eva no se sorprendió vemos que él comenzó con una pregunta le dijo con que Dios ha dicho estaba tratando de entamplar una conversación con Eva y vemos que Eva en ningún momento le contestó con otra pregunta ¿quién eres tú? ¿qué haces aquí? ¿qué quieres? ¿qué busca? no Eva inmediatamente le contestó la pregunta y esa pregunta llevó a otra pregunta sinceramente mire yo puedo llegar a la conclusión que hay personas con la cual uno tiene que tener cuidado cuando uno entablece ciertas conversaciones porque esas conversaciones pueden llevar a otras cosas y hay que analizar los motivos y las intenciones detrás de muchas conversaciones no todas las conversaciones vale la pena que uno sea copartícipe especialmente cuando son conversaciones que viene con el plan de de dividir de hacer daño uno tiene que tener el discernimiento de espíritu y saber cortar ciertas conversaciones desde el principio que comienzan por eso mire necesitamos el pueblo de Dios necesita discernimiento de espíritu mire el que no lo tenga pídale a Dios y él se lo da porque sabe que yo creo que muchos errores en nuestras vidas lo podemos lo podemos evitar si tuviéramos discernimiento de espíritu y el espíritu santo nos guiaría a nosotros sobre cosas que no deberíamos de ser parte conversaciones círculos sociales ahora hoy en día vemos entonces que el hombre así como cuando pecó Adán y Eva todavía se anda escondiendo de Dios por vergüenza a sus actos pero vemos a un Dios que anda todavía buscando al hombre un Dios que quiere ayudar al hombre y reconoce la naturaleza del hombre que es débil que es un hombre que va a cometer errores y vemos un Dios que tiene misericordia acuérdense que estamos en el tiempo de la gracia y aún cuando estamos en el tiempo de la ley vemos un Dios que se acercó al hombre si le dio la sentencia por sus malas decisiones ahora no obstante le hizo ropa fue el primer animal que fue sacrificado por consecuencia del pecado del hombre y de la mujer y de la piel de ese animal Dios vino y le hizo ropa a ello para ponerse y cubrir su desnudez ahora es importante saber de que Dios quiere llegarse al hombre lo vemos en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento quiero leerle una cita que está en Lucas 19 11 que habla sobre la búsqueda de Dios por el hombre y dice así Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a Abraham Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham perdón estoy leyendo el 9 es 19 10 dice así porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido vemos a Jesús que está diciendo que el hijo del hombre ha venido y a salvar lo que se había perdido en el Nuevo Testamento vemos un Dios que está buscando un Jesús que vino a este mundo para buscar al hombre y ofrecerle un camino mejor ahora vamos a leer en Ezequiel vamos a ver en Ezequiel a un a un Dios que todavía en el Antiguo Testamento se interesa por el hombre Ezequiel 34 para que él tiene su Biblia 34 16 dice así 34 16 dice yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada vendaré la perniquebrada fortaleceré la débil más a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia ok quiero solamente enfocarme en la parte que dice más yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios vemos que el hombre se alejó de Dios por su acto de desobediencia y Dios pues no obstante le dio una promesa de que por la simiente de la mujer iba a venir la redención ahora quiero enfocarme en el primer verso de Génesis 3 1 miren lo que aquí dice me quiero enfocar en este y quiero traer varios puntos del capítulo 3 dice así pero pero la serpiente era más astuta más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ok vemos entonces aquí como le dije a una serpiente astuta que yo le diría endiablada porque el diablo se le entró a esta serpiente y estaba poseída por un espíritu satánico entonces vemos que el diablo con astucia muy sutilmente se aprovecha de la inocencia de la mujer para introducirse vemos que hace una pregunta cautiva y engañosa entonces lo más triste es que la mujer se voluntariza a dar la explicación hay personas hay personas con las cuales nosotros no podemos comunicarnos con ellos porque no lleva para nada bien pero mire ella comienza a dar la información la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer ok pero entonces comienza a dar más explicación pero entonces vamos a ver aquí que ella está dando demasiada información y eso está usando el diablo para entonces continuar y presentar su plan diabólico ahora al mantener esta conversación con el diablo esa serpiente antigua vemos que ese árbol entonces que no estaba supuesto a ser tocado y a ser comido de esa fruta ella viene y entonces le crea cierta curiosidad a la mujer entonces pues aquello que estaba visto como algo malo algo que no se puede tocar entonces le cambia la perspectiva y la mujer lo ve como dice más adelante algo deseoso algo agradable algo bueno entonces es importante notar que cuando una persona tiene una perspectiva de que algo es malo lo ve diferente ahora cuando esa perspectiva cambia algo bueno ya es un poco más diferente ya se ve como agradable es aceptado se puede hacer entonces bueno quiero traer un poquito de consideración ok porque es importante considerar de que ese árbol no era para ser tocado y ser comido ahora vemos que la mujer cedió y cayó en la trampa del enemigo y con esto vamos a quiero traer varios puntos sobre las decisiones porque todo esto es el resultado de una muy mala decisión que hizo la mujer y vemos la consecuencia y esto resumen que yo saque al estudiar el capítulo 3 de Génesis esto es la conclusión en mi análisis de sobre las decisiones dice así primero una persona antes de tomar decisiones basándome en la decisión que tomó Eva una persona cuando es presentada con un plan tiene que pedir discernimiento de espíritu guianza pedirle a Dios que le guíe cuando usted está siendo presentada con tomar decisiones drásticas y eso que no quiero ir al tema de que están desobedeciendo a Dios eso lo vamos a dejar para el final cualquier decisión que tengamos que tomar que va a involucrar un cambio drástico una violación de nuestros principios tenemos que nosotros ver y pedirle a Dios que dé discernimiento de espíritu que el espíritu que está operando cuál es la motivación el propósito de esa persona que está presentando eso también hay que considerar la fuente y los antecedentes de dónde viene la información hay que considerar los pros y los contras no podemos rápidamente brincar y tomar decisiones sin considerar los pros y los contras ok vemos que la mujer solamente vio que era grato y era agradable y eso fue lo que le llamó la atención pero ya no consideró las consecuencias ahora vemos que tampoco no consideró la información que estaba proveyendo la serpiente antigua que es el diablo la validez la información o la falsedad de la información ella misma le tuvo que corregir el error le dijo no estás incorrecto Dios no dijo que de ninguno de los árboles del huerto podemos comer él dijo esto simplemente el factor que tuvo que corregir a esta serpiente diabólica del error significa que no está bien informada y no era una fuente para confiar ella es la que tuvo que traer la información correcta eso simplemente era una alerta roja no ya esto no puede continuar pero ahí pues continuó vamos entonces dice no tomar decisiones bajo presión o apuro vemos aquí la serpiente satanás tiene la necesidad de que la mujer coma en ese momento en ese en esa situación de ese árbol entonces pues vemos que ese era el propósito de que ella coma primero entonces pues no podemos no tome no tomamos decisiones cuando estamos bajo presión hay que buscar dirección divina que Dios nos guíe que Dios nos ilumine hay decisiones que si la tomamos al momento las consecuencias son serias tenemos que pausar tenemos que consultar y buscar dirección de Dios dice la Biblia clama a mí yo te responderé vamos a clamar a Dios mire Dios contesta póngale enseñar a Dios si usted va a tomar una decisión ahora no de pecar porque usted sabe que está desobedeciendo Dios solamente estoy atrayendo unos puntos sobre sobre tomar decisiones ok para que nosotros consideremos porque la mujer fue presentada con un plan y ella pues llevó una decisión a cabo que vemos hoy en día las consecuencias y esto lo estoy trayendo al mundo secular cuando usted vaya a tomar decisiones que considere ciertos factores ok ahora busque a alguien para evaluación y consideración busque a alguien para evaluación y consideración para que le aclaren sus dudas porque acuérdese no es bueno tomar decisiones bajo presión también es importante saber que todas decisiones que tomemos tendrán consecuencias todas decisiones que nosotros tomemos vamos a tener consecuencias que tenemos nosotros más adelante que lidiar ahora rechace todo aquello toda decisión que tiene que ver con desobedecer a Dios desobedecer los mandamientos de Dios todo aquello que viene con el plan de desobedecer a Dios mire no vale la pena que lo considere tener en claro que hay personas que son usadas por el diablo con astucia que viene con un plan malvado para destruir acuérdese no todo lo que brille es oro el diablo va a usar a personas y situaciones y cosas para sacarnos de la voluntad de Dios tenemos que tener los ojos abiertos espirituales porque estos físicos fácilmente son engañados por la apariencia necesitamos los ojos espirituales discernimiento de espíritu para discernir qué es lo que se mueve y tener muy claro de que hay malas influencias si usted está en un grupo social y usted se siente que está siendo influenciado a hacer cosas que no debe de hacer mire considere eso pues y tome decisiones para su seguridad es mejor que digan aquí huyó y no aquí quedó como José acuérdese José preferió huir ante la tentación y no ceder si usted tiene que huir es mejor que huya ahora quiero traer un resumen del pensamiento sobre dónde estás tú ok vemos aquí una mujer que pecó ok ahora quiero dejar saber porque está como en pareja quiero hablar de esto en pareja o con amigos con personas que tienen círculos sociales mire porque vemos que hay personas que son propensas a pecar por la influencia de las otras personas mire no sea parte del pecado de otra persona si usted ve que alguien le está impulsando usted a pecar no ceda mejor aléjese no le dé pena decir que no mire hay que aprender a decir que no usted no está haciendo mal eso no significa que usted no quiere la amistad usted no quiere el acto no está de acuerdo con esa persona ahora si esa persona está viviendo una vida que no vale la pena alejada de Dios pues hay amistades que uno tiene que considerar pero usted no tiene por qué ser parte del pecado de otra persona si alguien quiere pecar y desobedecer a Dios mira que lo haga solo que vaya solo o que ella vaya sola a pecar otra cosa que hay que considerar que mire el pecado tiene consecuencia y esa consecuencia van a afectar nuestra relación con Dios acuérdese valore su relación con Dios den el valor que usted necesita cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas usted va a pensar antes de hacer las cosas cómo está su amor por Dios usted ama a Dios o usted ama más a esa persona que Dios cuando usted ama más a una persona que Dios usted es más propenso a caer yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta las situaciones y las decisiones que tomamos porque todo tiene consecuencias ahora acuérdese que la salvación es individual cuide su salvación dice la Biblia con temor y temblor denle el valor que merece no ceda ante una tentación no ceda acuérdese mejor que diga que usted huyó y no que usted murió o que usted quedó guarde su testimonio acuérdese que somos cartas abiertas y con nuestro testimonio podemos ganar gente para Cristo como podemos alejarla de Cristo y Dios no va a llamar a cuenta a nosotros ok ahora cuide su salvación de tal modo de que usted tenga que velar por aquellas cosas que están afectando su relación cuando analice su vida y vea si usted está envuelto en situaciones o en una relación donde usted siente que está afectando su relación con Dios usted está siendo seducido a hacer cosas que no agradece no agrada a Dios ahora tenemos nosotros que tener pendiente de que como le dije toda decisión tiene consecuencia y que no podemos tapar el pecado ellos trataron de tapar el pecado poniéndose hojas de higuera tapando su desnudez pero mira ante Dios no podemos esconder las consecuencias de nuestros pecados vamos a tener que lidiar con ellas y Dios todo lo ve Dios todo lo sabe no podemos escondernos de Dios y acuérdese es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que muchas veces nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros sino que afectan a nuestras familias afectarán a nuestros hijos afectan nuestra relación con los demás con Dios acuérdese que la la consecuencia no muchas veces le afectará a usted la consecuencia de sus malas decisiones le va a afectar a su familia a su iglesia muchas veces va a afectar va a afectar su círculo social vamos a considerar la la foto grande de las consecuencias de las decisiones porque dice oh que es mi decisión es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiero pero se lo olvida que las malas decisiones no solamente le afectará a usted sino que afectará a su familia su finanza su bienestar su vida espiritual su vida social su relación con Dios y vamos a tener todo esto en cuenta porque queremos ser personas que agrademos a Dios y vamos entonces a darle a Dios el valor que merece acuérdate que costó el precio de la sangre de Cristo vamos nosotros a tener cuidado de aquellas personas que son influencias negativas en nuestras vidas vamos a alejarnos acuérdese tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas pensamos varias veces dos y tres veces antes de tomar decisiones si usted le ha fallado a Dios y ha cometido error hoy usted puede comenzar de nuevo Dios te pregunta dónde estás tú no porque él no sepa dónde usted está él sabe lo que usted hizo lo que usted cometió le estoy ofreciendo a usted una oportunidad para arrepentirse y empezar de nuevo puede empezar de nuevo todavía hay una segunda oportunidad vamos a orar padre en el nombre de Jesús en este momento venimos delante de ti presentándote a tu pueblo si alguno te ha fallado te ha ofendido te pedimos perdón te pido Dios mío que tú le ayudes a resistir el diablo para que huya de sus vidas dale fuerza en sus debilidades ayúdale a alejarse de todas las personas y toda situación que puede traer serias consecuencias en su vida dale fuerza Dios mío cúbrelo con la sangre de Cristo y que viva una vida de testimonio y que te ame sobre todas las cosas en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga gracias